¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que se les estén pasando muy bien. Hoy les quiero mostrar una pequeña colección, mejor dicho una mini colección de monedas que me gané en una pequeña subasta hace ya más de una semana y recién me acaban de llegar. La subasta era de estas cuatro monedas de Dain que ustedes pueden ver, todas son de plata y estos dos del 46 y del 64. Estas dos coras que están acá. Esta que está acá me la regaló, me la mandaron también ahí en junta de las, se puede decir, de las seis monedas. Este también es una del 64, pero ya van a ver lo que está de esta moneda y por qué me la regalaron. Para compartir un poco de información, bueno, que en este momento recuerdo, por ejemplo, de las monedas de coras, de estas monedas, la marca de seca de estas se la encuentra por detrás, la que son de Filadelfia, no van a tener marca de seca, simplemente van a ser monedas como ustedes la pueden ver ahí, sin marca. Pero las de Filadelfia deben tenerla por detrás, justo debajo del águila. No sé si se puede enfocar bien, a ver. Bueno, miren, ahí por ejemplo, miren, está justo ahí debajo de las patas, se puede decir, o debajo, justo encima de quarter. Ahí se puede ver la marca de seca, que en este caso es la letra D. Estas monedas comenzaron a circular desde 1932, si mal no estoy, hasta el 64 en lo que es el material de plata. Mientras que las, se puede decir los Roosevelt Dine, comenzaron desde 1946 hasta el año 64. De estas monedas también, a diferencia de las actuales, la marca de seca también la tienen por detrás. Por ejemplo, esta es de Filadelfia, esta no trae marca de seca, recuerden que las de Filadelfia no traen marca de seca. Pero las de Denver y San Francisco, como por ejemplo, esta piecita que está aquí. Perdón, esta tampoco no la tiene. A ver, vamos a buscar una que tenga, porque recuerdo que tenía una. Bien, esta es la que es de Denver, miren por ejemplo, justo ahí al lado de la antorcha, al lado derecho se ve un puntito, esa es la marca de seca, es una pequeña D que se puede ver ahí. La verdad no se aprecia tan bien con la cámara, pero bueno, está justo encima de la E, en esa parte. Estas monedas, como ya lo dije, son de plata, su canto pues es plateado, como ustedes lo pueden ver. Estas monedas las he conseguido en una pequeña subasta, la verdad me salí muy conforme, ya que todas estas me salieron en menos de 10 dólares, todas estas 6 monedas y más este regalo de aquí. ¿Por qué me regalaron esta moneda? Como ustedes verán, esta moneda está súper brillosita, parece que fuera sin circular, pero lamentablemente esta moneda fue limpiada. Miren, esta moneda fue lustrada, como ustedes lo pueden ver, miren. Tiene un brillo muy artificial, a diferencia de estas otras, que por ejemplo, estas monedas estuvieron en circulación, por eso tienen ese color. Se podría decir un poco negro, en ellas. Miren, pero comparen estas dos coras, por ejemplo, las dos. No sé si alcanza a ver, la una es un poco más opaca que la otra. Y la otra brilla, esta brilla, es porque está limpiada. Esta la voy a poner en el reverso, en mi álbum, para completarlo. Eso es mis amigos, bueno, espero que esta pequeña información les haya ayudado. Si no están suscritos, pues suscríbanse a mi canal. Aquí vamos a estar buscando más moneditas, así, aunque sea en pequeñas subastas, como esta que me gané, la verdad, que fue una ganga. Pienso que 10 dólares está bien pagado por estas moneditas, que tal vez podrían llegar a valer más. Sin más que decir, me despido y hasta la próxima. Saludos a todos.